Noticiero El Vigilante Fuertes lluvias provocan inundaciones, por favor tomar precauciones Las fuertes lluvias han provocado tres hundimientos en Villanueva, afectando el tránsito en la conexión del Boulevard Los Reformadores, Zona 4. Imágenes y videos circulan en las redes sociales, donde muestran los hundimientos en varios puntos del sector. Uno de los agujeros se encuentra donde en el 2022 se había formado anteriormente, sobre la 15 avenida, en esa misma calle se reportó otro agujero. El tercero es el de mayor proporción, está en la 16 avenida, frente a la escuela Mario Aliotto.